Buenos días, nos encontramos aquí en la estación de Bomberos número 1 en Tepic y tenemos aquí al director con nosotros y a un oficial también de aquí de Bomberos ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué preparan ustedes para la salida a ustedes de esa emergencia? Bueno, cuentan muchas observaciones para nosotros Toda la marca 911 porque realmente está pidiendo apoyo tanto como bomberos, tanto como Urroja, paramédicos, policías estatales Estamos necesitando sea un incendio en su vehículo, sea una fuga de gas materiales peligrosos, un accidente en carretera, un accidente en autobús dentro de la población o fuera de la población, la ciudad Entonces para nosotros es muy importante toda la información que nos está requiriendo el 911 Cuántas personas seleccionadas, cuántos vehículos están involucrados, si hay fugas de combustible Para ir desarrollando el camino, ¿qué es lo que nos vamos a enfrentar en un servicio? Para cada servicio es diferente Un agradecimiento a ustedes porque son héroes Estos son los héroes humanos que realmente se enfrentan a las catástrofes, a los eventos de emergencia A pesar de que están arriesgando su vida ¿Cómo tienen ustedes ese valor de ver tanto sufrimiento? Y estar ahí presente en el momento preciso Porque son ustedes los que desenredan todos los problemas que se ocasionan en la ciudad Sí, claro, somos los primeros respondientes Los que acudimos los primeros en una escena de una emergencia ¿Quiénes son los que nos van aquí? En la Guardia Tepit, base central Aquí en la base central de Tepit Trabajamos 24 horas por 48 de descanso Tenemos tres guardias Tenemos bases regionales, la que lo viene haciendo Base en Isclán, en el municipio de Isclán Tenemos en la base de Acaponeta Tenemos otra base en San Blas En el puerto de San Blas Está pendiente en la playa de Guayabitos Está pendiente en Nuevo Nayarit Cuando reciben esa llamada de emergencia ¿Cuánto les toma a hacer para salir más fuerte? El operador toma el servicio del 911 Él toma todos los datos Suena la alarma El cliente del servicio Entra Es la compañía que sale El elemento del bombero Tiene alrededor del máximo un minuto Estar cambiado Y estar en su vida Para desplazarse A la Guardia de la Escuela Cuando nos ocupamos Ahí vamos ¿Alguna vez pensaste Haber estado profesionalmente Trabajando para un tipo de bomberos? Para mí fue una dignidad Estar en bomberos Ayudando a la casa de una emergencia Y ahí estamos para acudir Con aquel llamado ¿Qué sentís? Pues me sentí orgullamente Porque el cuerpo de bomberos De Italia no hace nada Orgulloso Has fijado que en Estados Unidos Ha habido catástrofes enormes Y han invitado a gente de aquí de México En toda la República Para que apoyen Y eso es Esa humanidad De verdad que sí se siente Porque cuando Fueron las quemazones Y todo eso Cuando hubo temblores Y sinceramente Yo veía a la gente Que saludaba a los bomberos Como si fueran sus héroes Porque sí lo son Sí lo son Y a todos Y letreros por todos lados Y gracias Porque eran ustedes Los que iban para allá Muchísimas gracias Por atendernos Muchísimas gracias Por ser nuestro orgullo mexicano Por estar siempre Pendiente de las emergencias Tiene muy bonitas unidades Gente preparada Que no existe Batman Superman Ni nada de eso Tenemos héroes De verdad Nuestros bomberos de Tepic Que siempre están a la orden Para ti Para que tú Por lo que necesites En realidad una emergencia Llama al 911 Y los bomberos de Tepic Van a estar ahí A tus órdenes Recuerda El show De Mr. Evisalium Y sus sobrientes Aquí en Tepic En bomberos número uno ¡Sí se puede! ¡Arriba! ¡Arriba! Estamos trabajando Un tanque de este Alrededor de 20 Y 35 minutos El máximo Depende de la persona Cómo está respirando Si está respirando Continuamente Lo va a acabar más rápido La persona está tranquila Eso va más Indicativo Así es Donde está la persona Para poder escapar ¿Ustedes también son Los especialistas Que no se han dado Todas las mismas? Y la mascarilla esta Esa mascarilla Material químico No se nos suelen Para toda la vida Y eso es una Proyección positiva De adentro Para eso Estamos preparados Para que se haya mascarilla Y no se puede ver Para que se pueda 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 ver Como aquí ¿Es que hay que saber En Casino de Medellas Con todos mis compañeros Como ustedes Han estado enfocando ¿Es también protegerse Y proteger a la humanidad En general? Sí, claro Como más ahorita Estamos en la temporada De lluvias y huracanes Empezó el 15 de mayo Y termina el 30 de noviembre Es el acto De la temporada De lluvias y huracanes En el año Estamos muy ocupados Nos vemos De alguna manera Y pues aquí no se puede decir Que día descanso Porque en Navidad No hay descanso Las competencias Son rápidas A cualquier día 375 días del año 24-7 24-7 Muchísimas gracias Gracias Déjame presentar Al director Que quiere la corporación De la corporación Excelente Mucho gusto Muchas gracias Por todo Correo 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 Esto lo bajaba Correo 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 Muchachos, así se arreglan los números para poder salir a una emergencia ¡Sí se puede! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!